Estrategias de Inversión En esta ocasión, cinco máximos consecutivos desde el jueves pasado, marcando máximos todos los días. En primer lugar, yo creo que habría que explicar un poco por qué estamos en esta vorágine alcista estos últimos días. Yo identificaría tres factores. El primero, hay una especie de fe renovada con Donald Trump, sobre todo cuando la semana pasada volvió a decir que en las próximas semanas iba a presentar su plan de rebajas fiscales. Eso motivó de nuevo a unos inversores que estaban empezando a dudar un poco si tal vez la reforma fiscal no se dejaría para 2018, si en un primer momento se estaba poniendo mucho más acento en las políticas proteccionistas y todo esto. En segundo lugar, hay un motivo técnico muy claro que es la culminación de un pullback alcista de libro. Lo hemos comentado en las últimas semanas, Silvia. El Dow Jones hace dos semanas superó los 20.000 puntos, nos fuimos a los 20.140, ahí caímos, perdimos los 20.000 puntos y en la zona de 19.800 volvimos a rebotar. El viernes pasado tuvimos un cierre semanal por encima de los anteriores máximos, cerramos en aproximadamente los 20.300 puntos y esta semana hemos ido subiendo. Es decir, una figura técnica muy alcista, muy clara. Y en tercer lugar, yo creo que tenemos que el mercado está celebrando el hecho de que se está empezando a descontar, que va a haber una subida de tipos de interés próximamente en marzo o en mayo. Esto que en otras ocasiones podía haber colocado cierto miedo, lo que está haciendo sobre todo es impulsar a los bancos americanos. Tenemos a JP Morgan en máximos históricos, tenemos a Goldman Sachs en máximos históricos y eso también se está contagiando a Europa. Los bancos europeos esta semana están teniendo una buena semana. Es verdad que ha habido algunos resultados presentados, por ejemplo, por parte de Crédito Agrícol que también han ayudado. Pero yo creo que estos son los tres factores. Renovación en las esperanzas con Donald Trump, aspecto técnico muy favorable y buen momento de los bancos por esta subida de tipos de interés, lo que nos está llevando a estos niveles. Ahora mismo estamos en New World State en subida libre, el camino está completamente despejado. En Europa sí que nos estamos empezando a chocar ya con los anteriores máximos, aproximadamente entre los 11.850 y los 12.000 puntos el DAX tiene una zona de resistencia muy importante. El IBEX no consigue superar tampoco los 9.600 puntos, es decir, en Europa estamos chocándonos con resistencias, pero en Wall Street está el camino despejado. Yo diría que el 100% de la subida que tenemos en Europa, el 100% se debe a esa fortaleza de Wall Street, si no nos explicaría. En el momento en el que Wall Street se pare, que a mí me parece que tal vez en el corto plazo podemos subir algo más, pero no creo que estemos ante un 5-10% de subida adicional, ahí creo que en Europa nos vamos a ir para abajo. Me ha indicado como una de estas variables la subida de tipos de reserva federal. Esta semana Janet Yellen ha hablado y ha dicho que será más pronto que tarde esa retirada de las políticas ultralaxas. ¿Esto podría servir también de incentivo a los mercados una vez que simplemente esta subida de tipos? Estamos viendo que es así. Ya sabemos que los mercados cambian su humor de manera muy rápida. El año pasado posiblemente oír hablar de subidas de tipos de interés era poco menos que un drama. Ahora estamos viendo que los rumores de subidas de tipos de interés se están favoreciendo. Las pruebas sobre todo, repito, por el sector bancario, que sí que objetivamente se ve beneficiado de esas subidas de tipos de interés, pero en un momento de risk-on en el que estamos ahora, donde no hay demasiadas preocupaciones, el hecho de que los bancos tiren un poco del resto en Wall Street está sirviendo de azúcar. Entonces hemos tenido que la comparecencia de Yellen en el Senado nos sorprendió un poco. Para mí repitió siempre su discurso moderado, equilibrado, un poco ambiguo, pero sí que dijo que los tipos de interés tendrían que subir pronto, porque si no eso podría obligar a la Reserva Federal a subirlos luego demasiado rápido y ella quiere subidas de adores. El caso es que el mercado descuenta que bien en marzo, bien en mayo, en cualquier caso, en la primera mitad de año va a haber una subida de tipos de interés. Hemos tenido luego algunos datos macroeconómicos, por ejemplo, un dato de inflación en Estados Unidos que conocimos ayer, claramente por encima de lo esperado, la inflación subyacente en el 2,3%, muy por encima de los objetivos de la PED, el IPC también. Yo creo que efectivamente en marzo o en mayo, me parece que probablemente sea más bien en mayo que en marzo, vamos a tener una subida de tipos de interés. Si nos centramos en el mercado español, hoy tenemos a una compañía, Rubi, que ha publicado resultados, ha publicado un incremento del beneficio del 32%, subía esta mañana en bolsa, y también sube Laboratorios Reijofren, lo que va de año, en torno a un 10-14% las dos. Yo le quería preguntar si es el momento de invertir en este sector, en el sector de farmacéutica. Creo que sí, Grifols también lo está haciendo muy muy bien, es verdad que Grifols luego tiene una particularidad, que tiene una exposición muy fuerte a Estados Unidos y eso también le está beneficiando, ¿no? Pero yo creo que sí. Sector salud, aunque pueda ser un sector defensivo en un momento dado, a mí me parece que es un sector interesante para tener en cartera, y yo creo que, bueno, pues que este tipo de empresas, Almiral también lo está haciendo bien, este tipo de empresas puede tener sentido incluirlas en una cartera. A mí me gusta mucho Grifols porque, además, lo que he dicho antes, ¿no? Tiene una exposición a Estados Unidos, se beneficia de revalorizaciones en el dólar, yo es un valor que tendría en cartera. Hemos conocido ya gran parte de los resultados empresariales, pero todavía quedan por publicar. De los que quedan por publicar, ¿espera alguna sorpresa? Bueno, a mí, yo espero con especial interés los de Telefónica. Telefónica es una empresa que se está recuperando, está mejorando las expectativas que el mercado tiene con ella. Vamos a ver qué resultados presenta, ¿no? Telefónica, bueno, pues vamos a ver cómo le afecta su exposición, pues a Reino Unido o a Brasil, tema de Ibiza, etc. A mí me parece que de las compañías que quedan por conocer sus resultados en la voz española, es una de las más interesantes por conocerlos. Y luego, haciendo un repaso a cómo ha sido la temporada de resultados en general, sobre todo en Wall Street, no ha sido una gran temporada de presentación de resultados. Con ya prácticamente casi todas las empresas, más del, creo que es cerca del 90% de las empresas del SP500 han presentado ya sus cuentas. Y tenemos que aproximadamente un 68% han sorprendido al alza. Eso está por debajo de la media de los últimos cuatro trimestres, que era superior al 70%. Si nos fijamos en las ventas, esas han sido incluso más débiles. Un 48% de ventas por encima de lo esperado, ¿no? No ha sido una buena temporada de presentación de resultados. Es verdad que ha habido algunas compañías concretas muy importantes, caso de Apple, por ejemplo, caso de los bancos, que sí que han presentado muy buenas cuentas y eso por sí solo ha resultado un estímulo, pero desde luego que no diría que la temporada de presentación de resultados nos ha traído a estos máximos históricos que tenemos presentes ahora mismo. Me ha indicado que la subida que ha tenido Europa en los últimos días se ha debido precisamente a esta revalorización de Wall Street. Al 100%. En el caso de que Wall Street corrija, ¿Europa puede seguir cotizando al alza? No, yo creo que de ninguna manera. Yo creo que ya no nos hace falta que Wall Street corrija. Creo que basta con que Wall Street se pare y deje de subir. Como ya ocurrió entre el 15 de diciembre y finales de enero, cuando tuvimos ese primer ataque del Dow Jones por encima de los 20.000 puntos, Wall Street se quedó prácticamente parado. Ahí Europa, sobre todo en la primera sesión del año que tuvimos subidas cercanas al 2%, bueno, no lo hizo mal, pero me parece que si Wall Street ya se para, en Europa creo que sobre todo todo el riesgo país, todo el riesgo político que tenemos ahora mismo en Europa nos llevaría hacia abajo. Eso lo veo claro. En un escenario bajista, desde luego, me parece que Europa tiene mucho más potencial de caer en el corto plazo que Wall Street. Bueno, vamos a quedar con esa visión de mercado, tener el pingarrón de IG, como siempre, un placer tenerla aquí. A vosotros, hasta la próxima. Y ustedes recuerden estrategias de inversión para seguir las opiniones de los mejores analistas. ¡Gracias!